Buenos días de nuevo y ahora empezamos después de la pausa que hemos hecho para el café y para intercambiar todas las impresiones sobre el bloque que hemos tenido esta mañana y comenzamos este segundo bloque que cuando preparamos el programa quisimos también poder englobar y poder tener una visión lo más amplia posible sobre lo que significa inclusión y diversidad y para ello contábamos o pensamos en este programa que os contaba ayer que nos disparamos a pensar cuál sería nuestro sueño de programa que se ha cumplido y pensamos en que había otras personas que también trabajan desde otras organizaciones pero que al final están muy vinculadas a las nuestras y poder tener pues un programa muy rico en el tipo de organizaciones que participasen y también poder tener diferentes conocimientos de muchas situaciones de entornos que precisa nos está trabajando la inclusión entonces en este en el bloque que vamos a tener desde ahora hasta la hora de la comida vamos a tener una gran diversidad de ponentes y de experiencias que están vinculadas a la inclusión y la diversidad en formación profesional pero que por ejemplo en el caso de la primera ponente que va a inaugurar este apartado proviene de un ministerio que no es el ministerio ni de educación ni de universidades sino que es del ministerio de inclusión seguridad social y migraciones tengo por lo tanto el placer de presentar al próximo ponente que es Teresa Udaondo subdirectora general de gestión y coordinación de flujos migratorios que además fue la directora de la unidad de formación profesional antes de que yo ocupase este cargo con lo cual tiene todo el conocimiento también de nuestro sector y es un auténtico lujo poder contar con ella esta mañana mil gracias Teresa gracias a ti María ay lo que no tengo es el mando aquí vale ya está muchas gracias buenos días buenos días de repente me siento en casa otra vez de repente me siento en casa otra vez muchísimas gracias a ese pie por contar conmigo gracias María gracias a todo el equipo de formación profesional gracias a todos por estar aquí gracias por hacer esta pedazo de jornada posible o sea que barbaridad que dos días que que rabia haber venido hoy porque me han dicho que ayer fue increíble de verdad muchísimas muchísimas gracias bueno yo digo hasta igual estáis aquí preguntando qué hace la subdirectora general de inmigración en estas jornadas bueno pues mi objetivo lo que a mí me gustaría es que al acabar este ratito que si se me alarga mucho me dais un toque me penséis por qué no vienen más o por qué no han venido antes no y creo que es importante también celebrar el rol que tiene ese pie muchas veces para acoger para fomentar para promover la colaboración entre diferentes instituciones todas ellas con el objetivo de inclusión con el objetivo internacionalización con el objetivo de promover oportunidades de crear oportunidades para gente con un perfil absolutamente diferente así que gracias se pide y ojalá sigáis trabajando para crear esos espacios de colaboración entonces por supuesto que nosotros en inmigración tenemos que estar aquí por supuesto que extranjería tiene que estar aquí y si además todo el potencial de la dimensión internacional de formación profesional sigue creciendo como deseo que espero que pueda seguir creciendo tendremos que estar cada vez más no y espero que ahí o incluso mira voy a ir más lejos espero que lo pongamos tan fácil que no tengamos que estar que la inmigración que la extranjería no sea un problema no que sea simplemente una herramienta a utilizar pero bueno mientras tanto yo soy la subdirectora general de inmigración he trabajado en esta casa como decía maría me sentiré parte de esta casa toda la vida yo creo desde mi subdirección coordinamos todas las oficinas de extranjería de españa llevamos también la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos todos los programas de inmigración circular y somos los responsables de una reforma reciente del reglamento de extranjería de la que os quiero contar un poquito así que sí señores no me escondo yo he venido a hablar de mi libro yo he venido a hablar de mi libro y de qué va mi libro pues mi libro en primer lugar va de inmigración regular ordenada y segura mi libro va de crear vías de crear oportunidades para que personas que quieren venir a españa lo hagan sin transitar ni un único día en situaciones de irregularidad administrativa por dios que lo hagan sin poner su vida en peligro que lo hagan a través de oportunidades para que su presencia en españa sea lo que es una fuente de enriquecimiento de compartir de oportunidades para todos yo he venido a hablar también de las mejoras que hemos creado para la atracción y la retención de estudiantes de formación profesional y como la presencia de estos estudiantes de estos docentes de formación profesional también puede colaborar a la internacionalización en casa de la propia formación profesional y finalmente de lo que quiero hablaros es de la formación profesional como una oportunidad específica para la inclusión de personas extranjeras y dentro de estas personas extranjeras de aquellas personas extranjeras que se encuentran en situación de irregularidad administrativa este libro mío bueno mío este libro del que vengo aquí a hablaros fue una reforma del reglamento de extranjería que es ese real decreto de ahí reforma que aprobamos el 26 de julio y que entró en vigor el 18 del 16 de agosto del pasado verano hace falta hablar más de migración regular ordenada y segura hace falta hablar más de crear oportunidades para que las personas extranjeras puedan venir a españa y para que lo hagan como digo con un contrato en origen para que lo hagan con una autorización de estancia de estudios para que lo hagan acompañando un familiar que ya está aquí para que tengan todas esas personas que encuentran su proyecto de vida en españa que lo hagan como digo por dios sin poner sus vidas en peligro y a través de situaciones que no pasen por la irregularidad y esto creo que es importante decirlo porque voy a hablar de personas en situación de irregularidad y voy a hablar de medidas destinadas a ellas pero cualquier política que se haga en este ámbito tiene que ser para que cada vez sean menos las personas que se encuentran en situación irregular eso prefiero decirlo prefiero decirlo primero vale en en el campo de estas oportunidades esta reforma del reglamento de extranjería tenía un capítulo muy específico destinado a los estudiantes a personas extranjeras que quieran personas extranjeras y me refiero con ello afuera de la unión europea o del espacio económico europeo que quieran venir a españa a estudiar desde la reforma del reglamento han cambiado cosas pequeñas pero con un gran impacto en relación con los estudiantes de formación profesional uno que pueden solicitar desde españa su autorización no necesariamente tienen que hacerlo en el consulado pueden venir como turistas y dentro de esos 90 días solicitarlo desde españa siempre que sea formación profesional reglada papapapapa vale 2 mientras están estudiando aquí en españa con esa estancia de estudios pueden trabajar y esa concesión de trabajo esa habilitación para trabajar esa automática no tienen que hacer nada para poder trabajar en españa y cuánto pueden trabajar hasta 30 horas semanales vale parece menor pero no lo es eso también permitirá que estudiantes que necesitan trabajar en españa para poder venir puedan hacerlo que no solamente vengan los estudiantes con medios con posibilidades con padres capaces de financiar lo que también puedan venir y hacerlo de forma regular estudiantes que necesitan trabajar mientras están aquí todo esto lo digo por la promoción de vías que podáis tener con otros países para atraer estudiantes que vengan a estudiar los ciclos completos otro cambio muy importante hasta el 18 de agosto si tú venías como estudiante y querías después quedarte con autorización de trabajo al finalizar los estudios tenías que haber estado mínimo tres años en españa pues hay muchos de nuestros ciclos que se nos quedan en el camino pues eso ya no es así desde el 16 de agosto que entró en vigor esta reforma con acreditar que has acabado los estudios y que lo has hecho con éxito ya puedes incorporarte con un contrato de trabajo al mercado laboral independientemente de la duración de estos estudios vale todo esto lo digo para promover esa colaboración que podéis tener con otros países para la atracción de estudiantes y que sea una vía más de migración regular ordenada y segura pero bueno más allá de esto y para tampoco enrollarme muchísimo esta reforma del reglamento incorporó un elemento más que creemos que hace de la formación profesional una oportunidad muy grande para personas extranjeras en situación irregular esta esta creación o esta oportunidad que creemos o que queremos incorporar con el reglamento extranjería se refiere a las figuras de arraigo la figura de arraigo está en el reglamento extranjería para que una persona que lleva aquí hasta hasta la reforma tres años en situación irregular presenta un contrato y se regulariza es una especie de forma de regularización permanente sin necesidad de hacer grandes procesos de regularización es una figura que se denomina extraordinaria sin embargo y desgraciadamente es una de las figuras más ordinarias de la práctica extranjería son muchísimas personas las que acaban obteniendo su primera autorización en españa con la figura del arraigo y la más frecuente de la del arraigo social de la que hablaré un poquito pues con esta reforma se introduce una nueva figura para convertir este hecho que queremos cambiar porque queremos que no sea la irregularidad la primera situación de estas personas en españa pero que para aquellas que ya están aquí convirtamos ese acceso a la regularidad en un momento de oportunidad de ascensor social vale hasta ahora que es lo que pasaba que la vía más frecuente era el arraigo social tú estás aquí tres años en españa no tienes antecedentes penales presentas un certificado de inclusión y un contrato y te damos una autorización de residencia de trabajo qué tipo de contrato crees que presentaban estas personas que llevan aquí tres años en españa que no han tenido manera de convalidar de homologar la experiencia previa a los conocimientos previos que puedan tener que a lo mejor ellos han estado trabajando un tiempo muy grande en algo tienen un talento que no son capaces de demostrar que no son capaces de acreditar y que no tienen manera de pues qué contrato van a presentar por el que pueden el que buenamente pueden y ojalá para muchos de ellos una vez encuentren acceso a la regularidad posteriormente saquen tiempo dinero oportunidad de formarse y perseguir su verdadera vocación y perseguir aquel trabajo que de verdad saca la luz o talento pero sabemos desgraciadamente que no siempre es así pues con la reforma del reglamento se crea una nueva figura el arraigo para la formación con esta figura no se exigen tres años se exigen dos de situación irregular en españa me diréis mucho y digo bueno es que no se trata tampoco de fomentar que la gente venga en situación irregular se trata de fomentar que la gente venga con las otras oportunidades que he dicho no sin estar ni un día en situación irregular pero aquellos que hayan estado dos años aquí de permanencia continuada en situación irregular y no tengan antecedentes penales no les vamos a pedir un contrato les vamos a pedir una declaración responsable de formarse en una formación reglada y muy orientada al empleo o sea no es una estancia de estudios que me encanta la filología pero esto no es para filólogos esto es formación para orientada a obtener un empleo a formarse a cualificarse por nuestro despacho en migraciones en la dirección general de migraciones pasan prácticamente todos los sectores productivos construcción hostelería cuidados sanidad los que queráis todos nos dicen que les falta muchísimo personal cualificado por nuestro despacho también pasan ongs de todo tipo que nos dicen que tienen muchas personas que podrían ocupar estas vacantes pues a través de figuras como esta fomentemos esa colaboración para crear cauces qué es lo que funciona cómo funciona el arraigo para la formación con esa declaración responsable entrarán primero en una fase de residencia y se formarán obtendrán esa cualificación y cuando la terminen y presenten un contrato relacionado con esa formación se les dará una autorización de residencia y trabajo de dos años mejor que la de la red social en primer lugar tendrán como decía presentar esa declaración responsable de ahora diré qué tipo de estudios tendrán tres meses para matricularse y acreditar la matrícula después de que les hayan concedido esa esa residencia ya están en situación regular vale en esta primera fase no se les va a autorizar a trabajar porque queremos que se formen queremos que finalicen esa cualificación esa formación lo antes posible si les vamos a dar 12 meses prorrogable por otros 12 máximo 24 pero van a tener hasta 24 meses para hacerlo pero si acaban a los 10 días si es un ciclo que dure lo que dure si ahora diré los tipos de formaciones y algunas muy cortas en cuanto acaben ya pueden pasar a la siguiente fase y como digo en cuanto acaben esa formación para la que tendrán un máximo de 24 meses 12 más más 12 presentan un contrato relacionado con esa formación y ya pueden trabajar qué estudios es los que se pueden cursar como parte del arraigo para la formación pues la regla es siempre que sean entidades autorizadas entidades reconocidas y formación reconocida reglada que es una definición amplísima que ahora detallaré un poco toda toda de las de los títulos de formación profesional de la formación del sistema de formación profesional pues todos los títulos de fp todos los cursos de especialización todos los certificados de profesionalidad los de nivel 1 por razones obvias son los que más se están solicitando pero nada impide que sean cualquier otros certificados de competencia vale lo que vamos a comprobar lo que se va a comprobar en las oficinas de extranjería es que es el centro este autorizado que esté inscrito vale en los registros de de centros de formación profesional o de de centros docentes no universitarios también puede ser una una formación conducente a la certificación de una aptitud técnica para aquellas ocupaciones que requieren una habilitación específica para poder trabajar pues esa formación para obtener esa habilitación o esa certificación también se puede solicitar en el arraigo para la formación ahí me refería por ejemplo de lo de cursos muy cortos porque un título de marinero pescador son 20 horas pues perfectamente puede puede ser este tipo de formaciones el cap de conductores ríete pero se falta muchísimos conductores pues el cap también podría ser una de las formaciones que se presentan aquí toda la formación promovida por los servicios públicos de empleo hemos conseguido gracias a colaboración con el sepe que se permita a estos extranjeros que vienen del arraigo para la formación que se inscriban como demandantes de empleo a efectos de esta formación y pueden realizar esta formación con los servicios de empleo estamos teniendo una colaboración magnífica la verdad absolutamente magnífica y hay muchas provincias en los que ya se están creando cursos bastante pensados que incorporan idioma que incorporan incluso empresas detrás interesadas en contratar a todas las personas que salen de esas promociones tenemos un convenio firmado con Traxa por ejemplo para que se cubran las vacantes que tiene esta empresa a través del arraigo para la formación también la formación impartida por universidades hemos incluido hasta las micro credenciales que todavía hasta donde ellos se ni siquiera existen como tal pues ya las hemos incluido ¿qué es lo que esperamos? pues desde el 16 de agosto hasta ahora 2 de julio tenemos ya más de 35.000 solicitudes más de 35.000 o sea que es una medida que como digo ojalá no fuera tan necesaria ojalá no tuviéramos ni una sola persona candidata para el arraigo para la formación porque nadie viene en situación irregular a España eso es lo que queremos conseguir pero es una medida que está teniendo mucho éxito aquí esto no se verá pero bueno como dejaré la presentación si alguien tiene curiosidad por ver su provincia pues está teniendo muchísima demanda en algunos sitios como Barcelona o Murcia en Murcia tenemos un arraigo para la formación maravilloso ¿y qué es lo que esperamos conseguir? pues estamos haciendo un estudio con una población de control de arraigo social y población de arraigo para la formación y lo que esperamos demostrar y estamos convencidos de que vamos a demostrar es que aquellas personas que incorporaron una cualificación una formación en su ingreso o en su acceso a la situación de regularidad su trayectoria personal, profesional, su inserción social fue muchísimo mejor que aquellas personas que vinieron a través del arraigo social destacar el valor que puede tener la formación profesional como oportunidad, como ascensor social como manera de darles a estas personas la oportunidad de no solamente participar como un ciudadano más sino sacar lo mejor de ellos mismos a estas personas extranjeras como en el caso de los menores no acompañados de la infancia migrante no acompañada para la que también cambiamos la normativa lo que hay que darles es una oportunidad de demostrar todo lo que pueden aportar en la sociedad y creemos que el arraigo para la formación puede ser una buena medida para ello ¿hace falta más información sobre extranjería? ¿hace falta información clara, accesible, transparente que no confunda, que no dé lugar a bulos que no dé lugar a engaños por esta y otros motivos me alegro muchísimo de estar aquí de haber tenido esta oportunidad si queréis en cualquier momento me quedo a la comida, me quedo por la tarde me contáis vuestras cosas intento aclarar vuestras dudas pero de momento nada seguir trabajando todos juntos espero que la próxima vez que nos veamos no sea por personas en situación irregular sino por vuestros maravillosos proyectos de formación profesional, dimensión internacional que me digáis es que me quiero traer un grupo de colombianos que vienen a hacer aquí el estendero o mejor es que tengo un grupo de nigerianos de maravilloso sí, 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 eso ¿vale? y contaréis con nosotros para intentar hacerlo un poquito más fácil así que nada muchísimas gracias a todos vosotros aplausos 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 aplausos